En este momento nos encontramos al lado de Willy Lugo, quien se le adjudica y quien también se encuentra herido en el cuello de haberle propinado las puñaladas a su ex pareja, Soribel. Willy, ¿cómo ocurrió todo Willy? Yo estaba en mi casa, ella me dijo que le atendiera a un niño porque tenía un niño. Y ella salió a las 5 de la tarde y yo estaba dando a los papás míos. Ella fue y me llamó y me buscó para que la atendiera en la casa de ella. Y luego volvió y se fue y yo le dije que llegara como a las 10 y media porque no llegara tarde. Llegó a las 12 y pico de la noche. Parece que estaba bebiendo y llegó media pasada, yo no sé de qué. Y desde que llegó, porque yo le reclamé, empezó a, me voló encima y agarró un cuchillo que hay allá. Y me la llegó ahí como yo pude quitar y se lo también la coité, porque imagínense. ¿Qué tiempo tenían ustedes separados? Teníamos como un año y pico. Un año y pico. Ella dice, bueno, dice su madre principalmente, que en otras ocasiones tú también había intentado matarla. No, yo simplemente iba a buscar el niño y ella a veces no me lo quería dar y cosas. Lo que pasa es que su madre nunca quería saber de mí, siempre sin ver las cosas y sin decir lo que ella quiera. Y eso entonces de asedio y que tú querías obligarla a que volviera contigo, ¿eso es cierto? No, eso es mentira. ¿Eso es mentira entonces? Sí, porque yo fui hasta a ponerme una vez desde el alejamiento y teníamos que ir al jugador de paz para ver cómo íbamos a quedar con el niño. Y ya tampoco fue, porque lo dejamos así. Estábamos, no lo veíamos así. Según los reportes, Willy, ella tiene 28 puñaladas en el cuerpo. ¿Cómo se produjo todo esto entonces? Eso fue en el first year, ahí ella me cortó y yo la corté también. ¿Le cortó dónde a ti? Me cortó ahí, me dio tres puñaladas ahí y por este lado otra. ¿Cuántas tuvieron entonces? Tengo como cinco. Cinco puñaladas. ¿Dónde ocurrió eso? En Sancho y Libertad. Ahí están las declaraciones entonces de Willy Lugo. Willy Lugo que repito que en el día de hoy, en un cercado, en una discusión con su espareja, ambos se hirieron con estocadas y ya ustedes escucharon las declaraciones de Willy, su versión de lo ocurrido.